El proyecto que eliminaba la casa por cárcel para los servidores públicos implicados en casos de corrupción se cayó en las últimas horas durante el trámite en el Congreso de la República. El senador Germán Barón Cotrino, designado por la mesa directiva como conciliador con la Cámara de Representantes, explicó que el Senado fue diligente e hizo lo que debía hacer. Para los encargados de sacar adelante el proceso del proyecto anticorrupción desde el Senado de la República se les dieron todos los debidos trámites y el debido proceso. Infortunadamente debo informarles que la Cámara levantó la sesión sin anunciar esta conciliación, por lo tanto nosotros no la podemos anunciar porque no permitieron erradicar el informe conciliación. El senador ponente Germán Barón Cotrino explicó qué pasó con este proyecto. Porque se levanta la sesión de la Cámara sin haber anunciado el texto de conciliación que es un requisito que exige la ley para poderlo tramitar. Como hoy se acaba la legislatura no es posible hacerlo en extras y no es posible aprobar esa conciliación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hundió? Yo estuve presente y me senté con quien me dijo que era conciliador, el doctor Vallejo, firmamos el texto y se suponía que quedaba erradicado. Yo tengo mi responsabilidad determinada hasta el momento de estar en la subsecretaría con la ministra, con la fiscalía y quien me dijo ser el ponente o el conciliador, con él trabajé y entregamos el texto. Y las decisiones tienen efectos jurídicos, pero uno no puede señalar responsables a nadie, simplemente que eso es lo que ordena la Constitución. Esta iniciativa será erradicada de nuevo en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio.